Buenas chicos, pues mira, no ando muy bien con el tema de la boca, aún sigo con la infección y demás, y encima para colmo hoy se me ha pasado la cita, que supuestamente era para mañana, pero no, era para hoy. Y tenía ganas de enseñaros los avances que ya llevaba. Como veis, la muralla ya está toda de cemento, está toda pintada, la valla incluida y demás. También tengo ya la puerta hecha, que me pasé un montón de tiempo armeándome tal, ya está toda hecha, toda de hormigón y toda pintada ya. La valla, me puse con lo de la valla porque ya estaba harto de que me rompieran las vallas de arriba, que eran de adoquines, y entraban. Cuando venían las patrullas nocturnas, casi todas las noches me entraban y estaba harto. Aparte de eso, que aquí en las esquinas, en esta esquina y en la esquina de la izquierda, atrás, tenía una montaña, no sé si os acordáis. Entonces, claro, lo que golpeaban era directamente la valla y entraban. Y ahora ya no, ahora ya con las vallas de pinchos estuve farmeando ramitas, árboles, he dejado todo esto de árboles, que no queda ni uno vivo. Y me queda nada más que la parte trasera de la valla. Como veis, la línea central sí que de hormigón, que es como ya estaba al principio, pero la de abajo y la de arriba siguen de adoquines. Pero bueno, ya por lo menos con la valla de pinchos y demás, pues por lo menos ya no entran tan fácil. Aquí también había una montañita de tierra, que por eso golpeaban aquí en la valla y entraban. Entraban por esta esquina y entraban por la otra esquina. Y luego en el frontal, como no tenía valla, porque no sabía exactamente dónde iba a ir la puerta, pues se acumulaban aquí tres o cuatro, saltaba uno encima de otro y entraban. Como veis, me entraban por todos los lados. Y dije, mira que no. Bueno, me voy a poner con la muralla y todo el cemento que he conseguido estos días ha sido para la muralla. La parte frontal ya está, y los laterales también. El lateral de allí y este de aquí también. Atrás se está pinchando uno. Ay, se acabó de pasar por aquí y no estabas. A ver, aquí hay uno. Dos, tres. Voy a cantarle un puñadito. Ahí va. Con la mierda del martillo que es tan lenta, a mucha gente le gusta el martillo, a mí no. Yo prefiero el bate que es mucho más rápido. O por lo menos estoy acostumbrado al bate. Pero bueno. La carretera está, no sé si la viste ya que estaba en el anterior vídeo. Me parece que no. En el anterior vídeo estaba nada más que por ahí, por esa línea de allí. Y ya está. Me gasté todo esto de gistro vitaminoso. La parte de afuera también está con asfalto. Me quedé casi sin gasolina. Y justo ya completé esto y pude empezar a hacer barriles de gasolina. Porque ya me estaba quedando seco. Hice seis. Lo veis, nada más que me quedaba el barril y eso de gasolina. Esto es un trastero, que es lo que estoy haciendo ahora. Mira, el garaje es este. Está pintado, está más o menos decorado. O bueno que estas estanterías tienen capacidad, por si quiero meter cosas. Todo tiene capacidad. Jolines. Estos cristales los tengo que quitar todos, eso es una pena. Todo el material perdido. Llevo una pistola, pues por llevar una que... Llevo una pistola, pues por llevar una que... Digo, para no tener que andar reparando en cuanto se gaste la tele. Y las noches sangrientas las paso en muros. Muros que hay en los centros comerciales y demás, que son así finitos y altos. Me subo al muro y desde el muro los voy matando. Tengo casi toda la fibra de muros hechas una pena. Y aparte, en la parte trasera de allí al fondo, me salió un taladro para la piedra, porque el que tenía era la barrena, que la barrena nada más que sirve para la arena. Me salió este, con este ya puedo coger la piedra bien, así ya puedo empezar a hacer el cemento un poco más rápido. Porque me da un infierno. Y el tema del metal, hasta que no consiga la valquiria, no cojo metal. El problema es que para... Oigo, ¿dónde vas? Que me vas a romper la muralla. Estás todo el día rompiendo la muralla, no os cansáis. Que no te había visto. Ahí hay uno, dos... Y por aquí había más. No. No. Pues estos cristales los tengo que quitar todos, porque claro, ahora lo mejor hace mente y demás. y cómo pinto la zona adentro. No puedo pintarla y lo que me jode es que son de los antibales, que tardo en romperlos y encima son carros de acero, porque tengo que hacer la malla de metal. Tengo que hacer la malla esta, que me pide uno de acero. Es una jodienda, pero bueno. Los tengo que quitar todos, y volverlos a poner. Lo de la gasolina, pues eso, que ya puedo empezar a fabricar gasolina. Estaba justo, justo, utilizando de gasolina. La mesa de carpintería la conseguí subir a nivel 3, era bastante barata, ya tenía todo lo que necesitaba. Y por aquí no sé qué más cosas se cambió, desde la última vez. Bueno, el mazo que llevo no sé si lo llevaba en el anterior directo, que ya es el de titanio. Lo único que para repararlo tengo dos problemas. Uno, que me pide chatarra de titanio, que se me acaba súper rápido, nada más que me queda para repararlo una vez más. O la otra acción es que me pide el kit avanzado. El kit avanzado, sinceramente, ni lo he mirado, lo que pide. Me pide titanio. Que va, me sale mucho más caro. Me pide repararlo 11 de estos, de scrap. Y aquí me cuesta 20 y dos placas. Qué difícil. Esto está súper caro. Pero bueno, si veo que eso, pues mira lo que me ha salido también. Un mazo de acero de calidad superior. Así que no me quejo. De mazo, voy bastante bien para subir el tema de las habilidades. Luego por aquí ya subí esto al máximo, que me faltaba un punto en cada uno. Y aquí es que tuve un problema con el tema de las minas. Estaba picando piedra y no me di cuenta y pisé una mina. Y me quedé de... Pues no sé si tenía al... No sé si iba al máximo de vida, porque es que hay un problema también. Que cada vez que me pongo a taladrar en la piedra, aparecen gritonas. Y me estuvieron pegando y demás. Y pisé una mina al rato y casi me mata. No me llega a matar, pero casi me mata. Me dejó con 30 y pico de vida o así. Y dije, uy, voy a ponérmelo de las minas. Y es lo último que subí. Los tres últimos niveles los he subido a las minas. Y ahora lo siguiente que subiré, pues será seguramente este. El del martillo. Tengo que subir este al 10 para poder darme el martillo. Y la habilidad de martillo ya va en 62. Está subiendo bastante. Esto es lo que será la cocina. Y ahora lo que quiero conseguir es pintura. Mucha pintura. ¿Y dónde voy a sacar la pintura? Podría hacerla en la mesa de alquimia. Pero entonces no tiene emoción. Me voy a ir a las tiendas de ropa. Que peto el inventario de ropa. De hecho he tenido que estar rompiendo ropa porque tengo ropa para aburrir. Pues todo esto es para vender. Que son los cofres que uso para guardar lo que voy a vender. Y están petados de ropa. Entonces lo que voy a hacer es irme a la tienda de ropa. Le quito el tinte a la ropa y con eso ya tengo la pintura. Es bastante rápido porque hay un par de tiendas de ropa bastante grandes. De hecho en una de ellas llené el inventario y me dijo que ya no se podían meter más cosas en el inventario. Para que veas lo que fue cuando rellené estos cinco cofres los rellené de ropa. Y esto ya lo tendré que ir quitando. Ahí tengo tres camisas aún. En el otro. Tengo tres camisas aquí porque el que tenía ropa para volver. Este coche le queda un telediario al coche este. Mira lo que hay aquí. Yo buscando las semillas. Estaban aquí. Digo joder si yo me traje semillas de estas tres. Digo ¿por qué no hay? Esto sí que lo voy a sacar porque me va a hacer falta. Yo aquí medio pobre y resulta que estoy medio rico. Vale. Lo que iba a hacer ahora es lo de la pintura. Para pintar el trastero ese ya tengo las brochas con la textura que yo quiero. Bueno. Esta y la otra. ¿Dónde está? Esta y esa. Son las brochas que os haré. Vamos a por pintura. Venga, vamos a empezar. ¿Nadie más? No, nadie más. ¡Ahem! ... Mirad, aquí pasé una noche sangrienta. De hecho, la misión que tengo es la de la ropa. Acá hay un montón de ropa. Pues mira, puedo coger la misión. Bueno, antes de coger la misión puedo coger toda la ropa que no la cogí. Los siguientes muros que voy a usar... Mira, este muro también lo usé para otra noche sangrienta. O sea, aquí me explotó un demoledor. Corriendo me tuve que ir al edificio de allí y subirme al techo. Y no me di cuenta de que aquí tenía otro muro. Que este muro, aunque es un poco bajito, que se pueden subir, se amontonan y se suben. Pero, de todas formas, me puede valer para otra noche sangrienta. Mira, este es bastante alto. Este es una maravilla de muro. Y no pueden subir por ningún lado. Aquí, aunque esté la mesa, no pueden subir. Y aquí atrás tengo otro mini muro. Lo que pasa es que tendría que quitar eso. Pero sí, hay bastantes muros. Esos muros están rotos ya de por sí. Esta es la zona de la ciudad a la que solo he venido un par de veces. Y esa tiene que ser un tier 5 seguro. Tengo que subir allá arriba a ver cómo es. Porque ese edificio, me parece que era el laboratorio, pero estará reformado seguramente. Lo que he visto por ahí en Youtube es la Dyson Tower, que la han reformado a la entrada. No sé si era por un mod o qué, o si oficialmente la han reformado a la entrada. Yo no sé cómo me apaño, pero en los mapas que juego nunca veo la Dyson Tower. Siempre tengo que estar en un servidor público y demás para verla. Bueno, vamos a coger ropa. Uy, esa pablega tenía de todo. Ah mira, aquí hay otro muro. Es bastante alto. Uy, ahí tiene una solvida que no me gusta nada. Esta subida aquí gratis, uno, dos, bueno. No, no me convence mucho que tenga esta subida. Pero bueno. Pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi-pi. Llevo todo el día con un dolorcillo en la boca a jugar. La maldita infección esta. Y quitarte las ganas de jugar. No sé si habrán respawnado los bichos. Voy a darme una vuelta rápida. Vale, no respawnado. La verdad es que podría coger también todo lo que sea el metal y demás. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Vamos a grabar. Estaba mirando a ver si me podía recoger. Para cuando haga la habitación de costura. Siempre vengo a por una cosa y me enredo con otra. Estas luces también me las tengo que llevar al garaje. Deje toda la ropa porque hay tantísima ropa que es absurdo coger ropa. Que es solo del lateral de la tienda, de los cuatro laterales. Y ya es un manta. Y ya está. Pues si que hay metal. Si me pongo a picar todo esto, lo que tardo es un siglo. Si que hay metal. Yo no pensé que esto estaba. Porque está en total quinte, ¿no? No sé. Estoy bastante. Bueno. Pues ya sé dónde venir y cuando quiera pillar un poquito de metal. Vamos a ver. 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 Vamos a ver el inventario y vais a ver la cantidad de ropa que hay. Como la mayoría lleva tinte. O simplemente es sacar el tinte y listo. Esto no termina. No hay tan maldita. Cuidadín. 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 Ya estás. Pues ha fallado, pero a pegarme el arma. Lo he pegado aquí a la ropa ahora. Buah, que me adelanto. ¿Sales? Si, ahí está. Me he encerrado yo sola. Encima la mierda de pistola esa que te ha encargado en un siglo. Para mirar si lo había loteado, si, ha respawneado. Esto si sé que lo cogí, pero bueno, se ha respawneado por mejor. Un puntito. Así es que será por ropa. Luego hay un problema, que toda esta ropa, aparte de quitarle el cinti y demás hay que estar rompiéndola, vendiéndola si tarda un ratillo. Bien. Bueno. Pues yo creo que ya está. Vamos a ir a casa y a hacer lo de la ropa que si no, no podemos hacer nada más. Se nos peta el inventario y no podemos hacer nada más. Mirad la cantidad de ropa que llevamos, lo verás. Y solo es en esta tienda, que es la otra tienda de ropa donde está, allí. Eso es el banco. Está más abajo entonces. No, más abajo no, entonces tiene que estar más para arriba. Será una de las escenas de por allá arriba. Eso es el centro comercial. Y esto no tengo ni idea, porque eso no me acuerdo. Eso es el Savage Country, eso era la tienda de ropa. Me parece que sí. Parece que era esto. Sí, esta es. Es que era la zapatería. Y otro... Este autobús estaría bien que se pudiera entrar. No sé, solamente por curiosidad. Tenemos espacio para más ropa, por eso estoy mirándome para acá. Ah, ahí hay uno. No. Sí. No. Pues... Esta era la tienda de las zapatillas. Y zapatillas para Woody. No sé. Que son marcas genéricas porque aquí... Es lo que es. Ahí voy. Cuidado que te caes. Más mal que la otra. No aprendes. Esta es la típica que dice. Si tú te tiras por un barranco, tú también posees. No lo sabemos. Pues... No me perdías. No, va. No me perdéis monsieur, ni en el bosque. No te caes por un barranco. No me perdías. No teclubiste nada. No me perdías. No te preocupes. No tú no lo sabes. Esto es lo que voy a hacer en casa. Esto va a quedar bien. En la sala de costura voy a poner aquí con la misma luz y tal. Eso va a quedar bien. ¡Ropa, ropa, ropa! ¡Venga, más ropa! ¡Uy! ¡Qué suelto malo! Es que no sé qué ponerme hoy. También tenía un poco de armas. No recordaba yo que tuviera armas. Pero bueno, ya que la tiene... Madre mía que ya se llena el inventario de ropa solamente. Mira que el inventario es tremendo. ¿Qué más queda por ahí voy a coger? Un hueco, queda un hueco. Listo. Ya estamos llenos. No cabe más. No, no cabe más. Igual. Vamos a ver si le damos. Pío, pío. No hay que irse más cerca. Toma. Ahí le mordaba la primera. Mañana salió una manada de pájaros encima de casa. Que salieron 4 o 5 o así. Y no fallé ni uno. Digo, estoy hecho una máquina. Y luego para matar uno me tiro ahí 20 veces. Que me gasto un cargador entero. Bueno, toda la ropa que llevamos es para romper. Primero le sacamos la tinta y luego la rompemos. Y hay que volver otra vez a la tienda esa a activar la misión. A activar la misión que no la hemos activado. Simplemente hemos cogido lo que me dejé en el anterior viaje. A ver el pío pío si viene. Pío pío. Adiós. Uy. Ahora. Cachis. Parece tener que usar dos balas. Bueno. Vamos a ver cómo hacemos esto. Anda, mira. La malla de meta que decía antes que es cara. Esta la voy a guardar. Porque primero antes de poner los cristales tengo que pintar y demás. Que es lo que me ha pasado. La ansiedad de querer poner los cristales y demás. La he cagado. Pero bueno. Tesoro. Por cierto hice. La misión del tesoro de Liana. La volví a hacer. Y nada. Me salió otro colgante. Pero peor que el que tengo. Así que los dos que me salieron que tenía. Los dos me salieron peores. De dinero no subió mucho. Teníamos la última vez. No hicieran 60.000 o así. Me gasté 50.000 porque me compré el panel este. Que me costó 37.000 me parece que fuera. De grado superior. Es el más alto que hay. Digo. Para que salga uno de estos tardes un siglo. Digo. Ahora que ha salido me lo compro. Aunque no lo pueda usar por el momento. Pero digo. Para cuando pueda usarlo. A ver. Mira. Ropa. Ropa. Mira. Ahora está toda colocada por. Por modelo. Madre mía. Y el vendedor solo te acepta 3. No te acepta todo. Así que cada. Cada 5 días te acepta 3. Del mismo. Del mismo estilo. Por eso tengo que. Que romper y romper y romper. Vale. Vamos a ver. Armas. Vamos a quitar primero los objetos que no son ropa. Para poder sacar los tintes. Esto está lleno. La ropa aquí ni la voy a poner para vender. Porque es que no. Es que me. Que sí. Que me da experiencia. Y me sube la habilidad de. De comercio. Pero es que no. Es muchísimo. A más todo ese... Ahí. Ahí me ha pisado una mina. Más una por ahí, boom. Por allí se ve. Viste que acaba de salir aquí. Hello. Bueno, seguimos. Aquí. Aquí. A ver que se mete. Se mete de todo. Y aquí. De cosas de arriba nada. Y aquí se va a petar, pero ya. Clash. Ya, es que sí se llena. Madre mía. Huesos y agua también. Agua la guardamos. Los huesos los guardamos. Aquí. Accesorios de armas. Y ya todo lo demás es ropa. No. Había más cosas por meter. Municia. Y semillas. Y hace. A ver, municia. Vamos a meter la municia. Esta, esta, esta. Y esta. Semillas. La luz. Que era para decorar el garaje. La vamos a poner. Aquí ya había dos. Y aquí. Aquí ninguna. Y la receta esa para vender. Y ya todo lo demás es ropa. ¿Dónde va? Si baja ahí. Con disimulo. Que quiere venir a romperme la. La muralla. ¿Hay nadie más cerca? No. Los demás estarán ya a lo lejos. Vale. Pues vamos a empezar a quitar. A quitar. Los tintes. Y a romper. Madre mía. Todo lo que hay. Puff. 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 A ver. Quitamos el tint. Vamos a ver cuánta pintura sacamos en un solo viaje. Puff. 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 Bueno, hay espacio de sobra para bastantes botes. Bueno, vamos a ver. Bueno, la verdad es que todo esto lo puedo ir rompiendo y la ropa también. Vamos a ver. 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 Me había cambiado, estaba equivocando esta banda a la W en vez de a la S. Lo que pasa es que resultaría bien hacerlo por la noche, como por la noche no puedes hacer nada, ni farmear, ni misiones, ni nada. Ahora por el día es desperdiciar el día, pero bueno. Todo sea por la pintura. Ahora por el día es desperdiciar el día de hoy. Bien. Bien. Pues... Empleja casi todo el día de hoy. Puedo descruir filas. Así que, al final, veremos cuánto hemos sacado de pintura. Ya sea. Bueno, tengo que hacer una textura en esta mente que me saca de pintura. Creo que cuando ya sacamos más bien la pintura, la pintura, la pintura de pintura, la pintura. Pero aún así, me parece a mí que este proceso no lo voy a repetir cada vez que necesite pintura porque es un tostón. Esto lo hice un par de veces cuando llegué aquí al desierto, pues por la noche. Lo hice por la noche y dije, pues mira, mientras se pasa la noche, lo iba haciendo. Pero es que como ya lo he hecho un par de veces, ya como que no hay ganas de hacerlo más bien. Ahora lo voy a hacer porque no tengo más opción, porque si no con todo el toqueado. Lo que voy a hacer ahora va a ser coger el Trishantemo, todo lo que me pide y me saco un paquete de 1000 y ya está. Y con eso tengo pintura para un buen tiempo. Es que todo lo que queda, madre mía, todo lo que queda. Esto no se acaba. Mira, de pintura llevamos 430. Oye, tampoco llevamos poco. Que llevamos bastante. Con la pintura lo que quiero pintar es terminar la muralla por la parte de atrás y poder pintarla bien sin problemas. También tengo ganas de tener la planta baja terminada para cuando se pueda llover que no se escuche todo el rato la tormenta y el viento. Es que es un tostado. Es que es un tostado. Voy a subirme aquí arriba y desde aquí arriba puedo ver mejor los cuatro sitios. No sea que venga alguna patrulla. Que ya dentro de poco tiene que venir una. Mira, por allá hay un zombi. Mira como disimuladamente va viniendo. Así en plan de nadie me ve, nadie me ve. Pero si, le estoy vigilando. Viene despacito, viene directo a la muralla. Mira. Míralo. Anda que menudo disimulo lleva. Eh. Sí, ahora que te he visto te va a dar, ¿no? Uy, va. Ahora, contenta. Que pena me da lo del cristal. Pero bueno, es lo que hay. Perdón a mami. En un objetivo de darle a las coscinancias le Guysontani valiado en Guadal JOB. Seja solo quiera la fantasía y nuestro futuro. Oplafo. Otra? Guadalobo se vendía. No sé, si está tardando en venir la patrulla. ¡Ay, qué dolorcillo tengo en la boca! Aún faltan dos horas para tomarme el antibiótico y el ibuprofeno. Seguir por el esterofeno es un poco de agua. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Qué proceso más lento y aburrido. No vuelvo a hacer esto en la vida. Con lo fácil que es hacer pintura en la mesa de alquimia, no me jodas. Ah, ya, ya, ya terminamos. Que vamos a terminar, aunque era todo elito. Patrulla, patrulla, no viene patrulla. Ahora os voy a enseñar el agujero que tengo hecho en la zona de balzada, mientras se va haciendo esto. Antes de que se haga de noche. Y ositos de zombie me salen cada dos por tres. Antes no me salía ninguno y ahora me salen cada dos por tres. Vaya, porque ahora le da hambre. Mirad el pedazo agujero que tengo hecho aquí. Parece que acá hay un meteorito. Empezó siendo un circulito pequeño y el pedazo de agujero que sale. De aquí saca toda la piedra. Y son dos capas de piedra. Falta la que estoy haciendo y la capa de abajo también es de piedra. Y luego ya empieza arcilla otra vez. Pues la mina, mira que he pasado haciendo el circulo. He pasado un montón de veces al lado de la mina y no la vi. Llamó a cinco zombies y me vinieron y me fui a la casa de allí. Porque me vino un policía y un feral de estos irradiados. De los que son altos que corren mucho. Y me escondí allí. ¿Qué vienen por ahí? No, solo son dos. Y al volver a hacer el circulo dije, ah mira pelotear el coche. Pues la mina estaba justo aquí. Ahí estaba la mina. Digo, no, un poco más y me explota el coche también. Me dejó a 30 de vida. Ay, es que casi me mata. Que aún sigo invicto. Y tengo otro círculo un poco más pequeño. Uy, muy mal. Hello. Hola, buen hombre. Va a perder la cabeza un día de estos. Y usted también. La mujer hace deporte olímpico. El problema de cavar para minar el metal es que aquí toda la parte de arriba y demás es de arena. Entonces tengo que estar cambiando con la barrena y luego con el taladro. Y es un tostón. Hasta que no salga la valquiria no lo hago. Ya cuando salga la valquiria ya cogeré todo el metal que necesite y ya está. Pues yo pensaba sacar mil y pico de pintura y me parece a mi que ni de coña. Hemos llevado a 600... 650. A ver que 650 tampoco está mal de pintura. Con eso pinto bastante. Pero el rato que hemos invertido ni de coña. No lo vuelvo a repetir. Vamos a ver. Es que pide mucha basura aquí en el Under Legacy. Vara y Crisantemo. No sé cómo ando de Vara y Crisantemo. Bueno, Vara sí y Crisantemo. Crisantemo solo tengo ocho y no puede ser. Y con todo el Crisantemo que tenía en el otro lado. Claro, es que aquí... Aquí Crisantemo mojón. Claro, en el bosque. Hay todo lo que quieras. Pero aquí Crisantemo mojón. Pues nada, habrá que plantar Crisantemo y coger Crisantemo. ¿Esto era para vender? No. Esto no era para vender. Era para guardar y luego colocar. Pues vale. Vamos a guardar esto. Esto y esto. Esto, esto, esto y listo. Vale, cogemos la brocha. Y que tenemos hambre. Vamos a comer. Tiene hambre el personaje y tengo hambre yo. Es que no he cenado aún. Bueno, no tengo prisa. Tengo que tomarme luego el ibuprofeno. Las brochas. Brochas, brochas, brochas. Voy a pintar primero lo de dentro, que tengo las brochas ya listas. Y luego pinto lo de fuera. El tema de la muralla. La tengo que poner de cemento y demás. Vale. Que no me ha echado. Vale. Esto por aquí. Esto está en modo pintura. Pizel. O sea, que me coja y me pinte toda la pared. Esta mini habitación va a ser como el trasero, más o menos. No me jodas que tengo que mover el carrito. Vale. Eso lo voy a pintar. ¿De qué pinto yo esto? Había un grisáceo por ahí. Metal gris. Sí. Este. El lateral de aquí. Y el lateral de aquí. Y el lateral de aquí. Que también debería de pintar estos laterales para que no se viera. Así queda un poquito mejor. Un cañado. Si hubiese puesto placas normales que se juntan, no me habría pasado esto. Pero puedo poner algo distinto también. Ya que estoy haciendo cosas nuevas. Puedo proponer cosas distintas. Ay. Qué pinchazos me pegan. Madre mía. Au. Buah. No me jodas que viene ahora gente. Ay. Ahora no. Jolines. ¿Dónde estás? A ver si solo es tú. Que haga lo que quiera. Pero voy a seguir pintando. Piri. 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 O por dónde iba. Este por aquí. Y. ¿Así ya estaba? Sí. Ase también. Creo que ya están todos, ¿no? Sí. Vale. Ahora las ventanas de negro. Negro granito. Granito. Aquí está. Vale. Para esto ya puedo usar el bote. Voy más rápido. Ej. Espera. He visto una cosa que nunca he usado. ¿Esto qué es? Pintar todos los lados. Ah. Pues mira. Podría pintar. Voy a probar ahora después. Para el tema de los cristales. A lo mejor no tengo que romperlos. Está ahí pinchando con el cactus. Bueno, las tripples a contar de que le pongan un pincho no sabrá lo que hacer. Esto por aquí. Eso por ahí. Esto de pintar por todos los lados el cuadro me da miedo de cuánta fuerza va a gastar, pero no sé ni cómo va a quedar. A ver. Vale, por lo menos salvo el cristal y no tengo que romperla. Ahora mejor otro trozo de cemento y lo pinto. Y salvo el cristal. Menos mal. Menos mal. El techo lo vamos a pintar de esto. Aquí. Pintamos el techo. Perfecto. Y las paredes de este que estaba así como deteriorado. Cogemos el cubo. Y listo. Eso por ahí. Uy. Había yo que a cambiar. No se cambiaba bien. Y me he quedado sin pintura. El granito consume mucho. Y encima nos ha pintado de... A ver cuánto tenemos aquí para hacer de grisantemos. ¿Cuánto pedía? ¿Uno? Vale, pedía uno. Son 800 de pintura lo que podemos hacer. Lo que no sé si tengo semillas de grisantemos. Sí, tengo tres. Para hacer... Me voy a coger esto. La vara. Es que pide una cantidad de mierda. Madre mía. Si ya le pusieron el normal da por culo por aquí ni te cuento. Aceite, latas, agua sucia. Madre mía. La resina. Esta también pide. Aceite y latas. Aceite y latas. Que falta el agua sucia. Lo bueno es que se hacen paquetes de 100. Vamos a hacer 8 paquetes. Y se hace bastante rápido. Eso por ahí. Esto también. No, esto no irá. Que chis. nochmal. Pi, 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 pi. Bricolaje. Mira, lo que hemos tardado en coger es el 150. Y lo que hemos tardado es en tener el 800. Vamos a plantar ya el crisantemo que tenemos aquí. En la casa del bosque tenía unos 400 de crisantemo y lo iba tirando porque no quería más. Y aquí, como si nos da aquí en cada avión, me hace falta una cosa. Vamos a buscar la pintura, que luego habrá que hacer más, parte más de la muralla. Aunque bueno, la parte trasera y demás ya está pintada. No sé si se está pinchando ahora con la valla, me parece que sí. Che, se está pinchando con la valla, que hija de su madre, me está rompiendo la valla. Ay, ya se ha muerto. No, si al final, al final, ha roto ahí, cachis. Y esto que lo tengo que cambiar, esto no tiene que ir así. Ya podría ir pintando también esto, pero bueno, vamos a hacer primero lo de adentro. Vale. Pintamos esta parte de aquí. Así. Está más deteriorada. Esto por aquí, esto y esto. Así le da un toque más rostido. Bueno, pues ha quedado bien. Aquí lo que me queda por poner es lo del depósito de gasolina, el de 240, que son cuatro barriles. Unos barriles de vino, pondré como decoración. Igual que aquí he puesto un montón de basura que no valía para. Y listo. No sé qué más pondré aquí, aquí no creo que ponga nada más. Luego aquí una lámpara, allí otra y listo. Y una cosa más terminada. Vale, esto lo quiero cambiar ya. Esto era el ladrillo pequeño, era este. Me parece que sí. Aquí tenemos que cortar manualmente, que si no se nos pinta todo el garaje. Y ahora sí. Ahora ya ponemos cubo, pintamos todo esto. Ok. Esto también, y esto también. Esto va a ser la pintura de la casa. Tenía pensado pintarlo de blanco, pero al final eso no se va a ver. Porque ahí va a ir el suelo. No. No. Esto sí. Esto va así. Esto va al cubierto de la zalea. Ah, bueno, se pinta la parte de arriba. Bueno, da igual. Vale. Esto también está pintado. Y esto. Y esto también. Ya va cogiendo. Ya se ve de otra manera. De pintar a no pintar, como cambia la cosa. Ay. Qué pinchazos me da a la boca. Ay. Bueno. Lo que no sé es cómo me va a pintar las escaleras. Que lo pinto de ladrillo grande. Este. Se lo voy a pintar manual, no sé a que se me meta para adentro. Que para adentro no va a ser así. Bueno. Así no queda mal. Sí. No queda mal. Vale. Guardamos la brocha. La pintura. Brocha para afuera, para afuera, para afuera. Esto va aquí. Y el crisanteón y demás lo guardamos también. Vale. El cofre este va a haber que ir cambiándolo y colocándolo bien. Ah. Ya tengo un montón de carne otra vez para terminar el huerto. Vale. A ver. Lo que quería era hacer la parte de la muralla de atrás. Cemento. Vale. Hacía falta. Coño. No tengo el cemento hecho. O donde he dejado el cemento. O me quedé sin cemento. Anda, coño. Es verdad. Que hice el tejado. Hice el tejado de ahí y me quedé sin cemento. Tengo que ir a... ¡Maldios! Que se ha pintado todo lo de aquí arriba. Bueno. Esto luego se cambia y listo. Por eso ha gastado también tanta pintura. Como tenía puesto lo de las tres... Las tres dimensiones de pintura. Bueno. Eh... A ver, a ver, a ver... Que ya el dolorcillo que tengo ya no me deja pensar. Hace falta cemento, hemos dicho. Vale. Tenemos cuatrocientos por aquí. Ah, bueno. Se lo tenía ya preparado nada más que para hacerlo. Vale. Hacía falta arena también. Y... ¿Qué era lo otro? ¿El polvo? El polvo, sí. Ahí. Sí, lo tenía preparado. Once minutos, lo que es toda la noche. Lo que puedo ir probando, ahora que ya tengo tantos restos, es donde voy a poner la escalera. Porque sé que la voy a poner aquí. Es que toda la planta baja va a ir con cristal. Para que se vea todo más grande. Y tengo que saber aquí en esta pared, los cuadros que va a ocupar la escalera. Para que no haya cristal donde vaya la escalera. Vale. Sé que la entrada va a estar aquí. Y aquí va a ir la escalera. La escalera va a ir a esta altura, por ejemplo. La de aquí tendrá brazo. Pero bueno. Y aquí iría el último escalón, que es el suelo de allí. Vale. Esto sería así. Luego la parte de abajo como la hacemos. He escuchado por ahí un zombi o me lo aparecía. Uy, que me cayó. No. 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 Me lo aparecía. No, pero lo strawitmos solo. No, no. No hay ningunaanga. No. Vamos a dudar. No. Te pediéndolo. Y vamos a preguntarnos... eso ya está todo pintado. Mañana me pondré seguramente con la parte de aquí atrás que con 700 de cemento me da de sobra. Yo creo que son 250 por línea de abajo y 250 por arriba. También haré lo del huerto que aquí lo empecé a hacer pero no lo ha terminado. Hacerlo de dormido, que no es necesario pero por lo menos va a tenerlo todo igual y lo pintaré y tal y ya por último sería empezar con el tema de la cocina porque el garaje ya está terminado o casi terminado que claro pensaréis falta lo más importante del garaje que es lo que falta un vehículo para que tienes un garaje si no tienes vehículos pero bueno a ver si he visto por ahí un policía de estos de 4x4 un todoterreno de policía a ver si me acuerdo dónde lo vi porque sé que lo vi en la zona chunga de la ciudad que es por aquí abajo creo que lo vi cerca de estas zonas de agua pero no me recuerdo dónde tengo que echar un vistazo y si lo veo tengo que llevar un kit de reparación de coche que el kit de reparación a ver que me pide kit de reparación de coche donde estás de bicicleta el de este no es motocicleta este kit de reparación de coche nada más que me pide eso coño yo lo recordaba más más complicado más complicado era la receta pero tampoco era mucho más son cuatro ruedas nada más lo que pide pero claro es que no sé si pide el de coche o el de camión de todas formas el de camión lo tengo que hacer también pide 100 placas y 6 ruedas porque he visto un camión militar bueno todos los dos camiones militares el grande y el pequeño que es el jeep están en la serrería que hay aquí en esta de aquí aquí está el jeep mira el camión ese negro es el camión y el jeep está aquí lo que pasa que me parece que lo rompe pero bueno cada vez que empiezo la misión reaparece el camión sé que está entero por eso sale en negro porque se puede reparar esto va a tardar un ratillo lo del cemento lo vamos a dejar aquí que me está doliendo un montón el tema de la boca